Una semana compleja tuvo el atleta Abraham Serrano, dejar de lado el Campeonato Nacional de Atletismo por una molestia en la espalda y esperar hasta el último minuto para correr la Media Maratón de La Paz. Gracias a Dios que pudimos correr la Media Maratón de La Paz y ahora el Día del Trabajador. De ahí obviamente hubo sus contratiempos en el camino, de hecho que tenía Campeonato Nacional ahora el 27 de Abril y para eso me había estado preparando, quería ir a luchar una medalla en los 10.000 metros y de ahí no se dio ya que el jueves 25, dos días antes, me contracturé la espalda. Ya venía con una cierta molestia pero no pensé que fuera a pasar a más y de ahí no. Ya ese día ya salí a trotar en la mañana y no, no, y llevaba si acaso cinco minutos de ir trotando cuando tuve que parar y devolverme caminando para la casa porque no aguantaba el dolor de la espalda. A pesar de la molestia en la espalda, Serrano logró posicionarse entre los primeros lugares en la Media Maratón de La Paz. Igual seguí la molestia pero por lo menos ya podía exigir un poco más el cuerpo. Aún así aliste las cosas y voy para la carrera y de ahí el miércoles fuimos y igual en la mañana estuve con cierta incertidumbre ya que sí me da miedo contracturarme otra vez en media carrera y ya era más complicado ver si quién me iba a topar o cómo iba a llegar a la meta. Pero bueno, de ahí gracias a Dios que salimos y de ahí se logró terminar la carrera. Creo que a pesar de todo un cuarto lugar y de ahí hora 13, hora 13.29 fue el tiempo que hice, creo que está bastante bien. Creo que a pesar de todas las complicaciones que llevé durante la semana, sacamos un buen resultado. Una vez más el atleta de la zona de Los Santos mostró su coraje. ¡Gracias!